decidí hacer un poco de trampa más o menos la idea es que se supone hago streaming de mis peripecias dentro de uncharted 4 sin embargo a veces resulta un poco aburrido porque desafortunadamente no soy muy bueno y a veces fallo y tengo que repetir el escenario una y otra y otra y otra vez así que decidí para darle más variedad a este desmadre tratar de pasar este escenario por mi cuenta y solamente dejar el gameplay para demostrar que pude lograr tal proeza y dios mío es menos aburrido en serio es menos aburrido para los que bien los dejo con este desmadrito en realidad se van a dar cuenta que pues estuve estuve jugando de una manera en la que no debí de haber jugado pero pero no hay de otra desafortunadamente bueno tal vez sí pero pues ya no ya como sea whatever no 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 cabrón estuve a punto de morir muchas muchas veces saben una cosa que pensé que podría pasar por mi es que tal vez en algún momento esos culeros dañarían el este elevador y no sé igual formaría parte de que a diablos no puede hacer bien este esta maldita maldita parte tengo que evitar que dañe mi maldito elevador pero pero no resultó bien al menos no no tuve que sufrir con el maldito elevador que estoy seguro era una de las opciones hacernos sufrir con el elevador o sea proteger ese pinche elevador y evitar que le hicieran tanto daño como para destruir y como para que maten a elena pero no no afortunadamente no y qué bueno que qué bueno ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita forma de pasarme este juego! ¡Colgado! En serio, estuve a punto de morir muchas, muchas veces. ¡Gracias! En serio que me pasé mucho, mucho, mucho tiempo colgado porque no encontré otra manera de, pues, tratar de pasar esta parte del juego. Y, pues, ya sé que no debería de haber sido así, pero, pues, no encontré otra manera. No había otra. O quizás sí. No sé, no me interesa. Lo pasé, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!